A ver, yo le tenía mucho miedo a esta Hellraiser 2022 dirigida por David Brackner, un director que nos trajo El Ritual, película genial que tenéis comentada en el canal, súper recomendable, muy buena, bien ambientada. Tenía mucho miedo a esta película porque me encanta Hellraiser, la película del año 1987, hemos tenido muchas secuelas, pero sobre todo la primera, la primera dirigida por Clive Barker, una película con sangre, con violencia, con terror, con horror, y estos cenóvidas pues a muchos nos han encantado. Si sois fans de las películas de terror, con criaturas, con personajes míticos como pueda ser Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, Caracuero, yo creo que Pinhead es uno de los grandes, una de las grandes criaturas, monstruos o villanos o personajes míticos del cine de terror o de terror o del fantástico. Le tenía miedo a esta película en un primer momento porque pensé que iba a ser algo así como un remake encubierto en forma de secuela o un reboot o una película que utilizase al Pinhead para esta nueva corriente progresista, cargarse a aquel personaje únicamente para... pues como están haciendo con muchos personajes. Hemos visto lo que han hecho con la última película, con Halloween Ends, la última película de la saga de Halloween, con Michael Myers, hemos visto lo que se ha hecho también con Terminator, hemos visto lo que se ha hecho pues con innumerables personajes maravillosos del pasado. Se intentó hacer también con Pesadilla on Elm Street, no me gustó nada lo que se hizo, no estuvo a la altura del personaje de Robert Englund, entonces tenía mucho miedo de que se fueran a cargar el mito de Pinhead, de Hellraiser, de los Cenobitas, de que no traiesen, no fueran a traer una película pues con ese toque, esa atmósfera, ese bizarrismo, esa sangre, esa violencia, ese toque del fantástico maravilloso de los 80 y de otras décadas. Esta película, como he dicho, está dirigida por David Brackner, como he comentado, a mí me gustó lo que hizo con el ritual, pero yo cuando vi el tráiler, cuando me informé un poco del film, pues tampoco tuve mucho en cuenta quién iba a dirigir la película, únicamente conocí que iban a cambiar a, o ya, Dodge Bradley no iba a estar como Pinhead, íbamos a tener a esta Jamie Clayton interpretando al sacerdote o a esta nueva sacerdotisa. Esto dio lugar a muchas críticas por parte de mucha gente que pensaba que esta película pues iba a caer en esta corriente de películas como Los Ángeles de Charlie, tuvimos Black Christmas, tuvimos Wonder Woman 1984, tuvimos, bueno, pues un montón de películas en las que se cambian, o se quiere, bueno, pues meter esta corriente progresista en el cine, pero de una forma muy forzada. Bueno, vi el tráiler, el tráiler me gustó, vi el look de esta nueva Pinhead o de esta nueva sacerdotisa, me gustó, apoyé en su día a Jamie Clayton como le quise dar una oportunidad, y finalmente ya he visto esta Hellraiser 2022. Y fijaros, a mí esta película me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha sorprendido, me ha parecido una película que para nada machaca o ensucia ninguna de las películas del pasado, es violenta, es sangrienta, se ha estrenado en Hulu, la tenéis creo que en Disney, si no me equivoco, no sé si se ha estrenado en Disney+, pero no se ha estrenado en cines, se ha estrenado directamente en plataformas, y es una película que tiene esta atmósfera, se ha robado en Serbia, que también le viene muy bien, es una película que no repite el esquema, el guión, el argumento de la película del 87, es un argumento un poquito más sencillo, un poquito más jugando con el puzzle, con esta caja, este puzzle de los cenobitas, pero dándole otra dimensión, no es que tú manejando el puzzle, hagas que vengan los cenobitas, sí, pero luego tiene un componente de que cuando tú lo manejas, no quiero desvelar nada de la película, pero tiene una pequeña trampa el cubo, y eso hace que la persona que lo esté manejando, o que complete el puzzle, quede infectada, entonces aquí lo que tenemos, en la primera película había como unos giros, estaba el personaje de Frank, estaba esa transformación, y aquí lo que tenemos es que hay seis configuraciones para el cubo, para el puzzle, entonces cuando tú completas, bueno, no os quiero desvelar nada, pero cuando tengamos esas seis configuraciones, algo va a pasar, y sí que es verdad que llegan los cenobitas cuando se completa cada una de las configuraciones, y vamos a ver ahí a Pinkhead, vamos a ver a Shattered, vamos a ver a diferentes cenobitas, a lo mejor un poco jugando también con esta corriente, porque hay una cenobita que es asiática, luego está el Shattered, luego está la Pinkhead, la sacerdotisa, que debo decir que me ha encantado Jamie Clayton, como la sacerdotisa, la voz que tiene, si no lo conoces, pues esta chica, esta mujer, antes era, vamos, pues es transgénero, y yo creo que le queda fantástico, porque yo creo que el personaje de Pinkhead, a este personaje le queda bien, yo creo que es un personaje que es un poco andrógino, es un poco, pudiera ser un hombre, pudiera ser una mujer, además yo creo que en la novela original me parece que era así, y la película, bueno, tenemos a la protagonista, a esta, o de esa acción interpretando a Riley, una chica pues un tanto problemática, una chica que ha estado con las drogas, una chica bastante confundida, que tiene ahí problemas con su hermano, vamos a ver al hermano, que tiene una relación con otro, van a ir también a meter un poquito de temita, de marras, tenemos a un reparto variado, tenemos un chico negrito, tenemos al noviete, tenemos al hermano, tenemos a otra chica, y van a servir un poco de carnaza, y luego tenemos al Vojta, este personaje tan, este millonario hedonista, como digo, la ambientación en Serbia me ha gustado, me ha gustado también mucho la atmósfera, me ha gustado mucho el diseño de producción, me ha gustado el uso de los colores de la luz, este tono rojo, que puede recordar un poco a Gialo, películas como, por ejemplo, las de Dario Argento y demás, me ha gustado mucho el diseño de los cenobitas, el maquillaje no es una película, me gusta muchísimo más la película del 87, me gusta mucho más el Pinkhead de Dodge Bradley, me gusta mucho más la película original de Claude Berker, pero esta no se queda, o sea, no es una mala película, es una película que funciona muy bien, que tiene buenos momentos de terror, buenos momentos de fantástico, de ver a los cenobitas, además el terror, el rollo este de sadomasoquista, o el rollo este del placer a través del dolor, me ha encantado, es una película muy visual, ves como pinchan, ves como los clavan, ves como los putean, ves como que hay otro, le da como, le da como, como que hay algo más, que queremos conocer el mundo de los cenobitas, este rollo que también veíamos en la película fantasma, con aquellos inanos y con el enterrador aquel, ese punturero, bueno, el enterrador, el tall man aquel, el hombre alto, y eso de que hay otro mundo, hay otro universo, hay otra dimensión macabra, entonces todo este tema de la dimensión macabra con los cenobitas, y además a mí me ha encantado, da la sensación de que pueden, de que pueden venir de lo más profundo, del averno, del infierno, entonces esto me ha gustado, no he sentido que me estaban metiendo aquí, no sé, un rollo tártaro, utilizando a Pinhead, utilizando a los cenobitas, y utilizando todo el tema de Leviathan, y esto que tanto nos gusta a los fans de Hellraiser, sino que creo que es una película que rinde culto, que puede servir incluso de añadido a las otras películas, que le da un remozado, que no trata de contar lo mismo, no trata de repetir lo que vimos en la película original, porque yo creo que lo que se hizo en la película del 87, pues es muy difícil de superar, es muy difícil de igualar hoy en día, pero creo que es salvaje, que es R, que es, bueno, pues no sé si será R, pero vamos, es una película super sangrienta, es una película que da, para un fan de Hellraiser, da lo que uno puede esperar, ver a diferentes cenobitas con diferentes looks, como he dicho, el maquillaje, los efectos prácticos, los efectos visuales están muy bien, la atmósfera, los entornos, en algún momento te puede sorprender, en algún momento la película es muy lineal, sabes que van a ir cayendo, sabes que los personajes son carnaza para ir consiguiendo las diferentes configuraciones para esta caja, para este puzzle, pero este rollo, como se ha robado en Serbia, este rollo europeo le queda muy bien, y yo creo que la protagonista, bueno, está ahí, no hace un mal papel, como Ridley, me ha gustado mucho el final, la decisión final que toma, me ha gustado mucho como los cenobitas te pueden dar un regalo, pero este regalo es llevado a su mundo, a su locura, a su bizarrada, o sea, ellos no te van a dar un placer, ellos te dan placer a través del dolor, y el dolor que ellos te van a proporcionar es un dolor super salvaje, que para ellos es la hostia el dolor, les encanta el sufrimiento, pero claro, una persona que esté buscando el placer en la carne, el placer sexual o el placer del dinero, como les pidas algo a los cenobitas, a estas series, pues ellos lo ven interpretar de otra manera, entonces esto me ha gustado como la protagonista toma esta decisión final, podemos ver aquí un poco con el ruido del hermano, me recuerda un poco al Frank de la película del 87, y me ha gustado, me ha gustado, es una película de dos horas un minuto, es una película que tiene una fotografía que está bastante bien, cuando vemos a la Pinkhead esta, a la sacerdotisa, yo tengo un plano, es una captura de ella y la voz que tiene, además tiene una voz medio, le han modificado la voz, pero está guay, además algunos planos lejanos la vemos ahí, o sea, yo creo que la atmósfera, yo creo que el look, yo creo que la esencia de la película del 87, o de lo que es la saga de Hellraiser, está aquí a todas luces, no es una película que machaque a la película original, sino creo que es una película incluso que amplía horizontes, que enriquece la saga, que le da un remozado, pero un remozado bueno, ¿me entendéis? Hemos tenido también en Hulu la Depredator, la de Prey, que yo creo que es mucho mejor que las anteriores, bueno, para mí no es mejor que la película del 87, que también del 87, la de John McTiernan, Predator, tampoco es mejor que Predator 2, pero es mucho mejor que las mierdas esas que se habían hecho antes, con Olivia Moon, y la de Predators, y todo esto, y esta Hellraiser, pues es una película que no es mejor que la del 87, no tiene por qué ser mejor que la del 87, pero yo creo que a lo mejor sí que es mejor, bastante mejor que otras que tuvimos, hemos tenido las más de 10 películas posiblemente de Hellraiser, y esta es una película, pues que se disfruta, y tal vez, pues hay algunos momentos un poquito más flojitos, que la cosa va un poquito más deprisa, pero no se hace aburrida, te engancha, y si haría yo una secuela de esta, pues por qué no, por qué no, por qué no, si la vuelve a dirigir David Brackner, yo creo que David Brackner ha demostrado, que le tiene cariño a la saga de Hellraiser, que no tiene por qué repetir lo mismo, que puede jugar con el tema del puzzle, las configuraciones, además resulta muy interesante ver las diferentes configuraciones, cómo la caja va cambiando de forma, las diferentes formas, el comienzo también me ha gustado mucho, con este chico que llega allí, a la mansión de Void, es una película además que cuando tú la ves una vez, si luego te pones el comienzo, entiendes mejor un poquito el tema, me ha gustado también mucho el final, esa última escena con Void, lo que le pasa, y el sacrificio final, lo que hace Rilly, lo que hace la protagonista, porque entiende, y el mensaje que le deja Pinkhead, que le dejan los cenobitas a ella, cómo ella va a vivir, pero por esa última configuración, con ese lamento, entonces me ha gustado, me ha gustado, tal vez algunos la podrán criticar, si nos gusta el género fantástico del terror, podéis decir a lo mejor que es una película floja, que nada más que hay sangre, que nada más que hay violencia, que quién quiere ver a un montón de personas muriendo, o sufriendo como animales, siendo sacrificados por los cenobitas, y dándoles, al que le gusta Hellraiser, al que le gusta todo este tema de las cadenas, de los pinchos, no tiene un look tan, a lo mejor no tiene este look, del traje, a lo mejor los trajes y tal, me gustan más, el traje de Pinkhead, el look, el look de esta nueva sacerdotisa, me gusta, pero en lo que es la ropa y tal, me gusta más, en la película original, en la película original del 87, la película independientemente de Pinkhead, funciona por el tema de la caja, funciona por el tema de las configuraciones, funciona por, porque no sabes cómo va a acabar, cómo se va a resolver esto, quién va a morir, piensas que va a morir este, y luego resulta que las cosas cambian, hay giros en la trama, hay un giro final, por ahí, que esto no sé, bueno, no quiero pensar mal, que este personaje tal, y luego resulta que otro se salva, y tal, y acaba la película así, pero, fijaros, independientemente de que hayan querido meter a una Pinkhead, o cambiarle el sexo, y tal, a la, es que no, es que realmente no voy a hablar de esto, porque es una película que yo creo que es como una continuación, como parte del universo de Ferraz, que Pinkhead puede ser perfectamente, le pueden cambiar el sexo a Pinkhead, o creo que Pinkhead es un ser, que pudiera, que pudiera, te vienes tú aquí a agarrear, que pudiera no tener un sexo definido, puede que vaya cambiando, puede que vaya mutando, como la caja, como el puzzle, entonces, yo creo que si os gusta mucho la saga de Hellraiser, le tenéis que dar una oportunidad a esta, a esta del 2022, y creo que, que, que Dodge, que Dodge Bradley está, estará muy contento con, con el trabajo hecho por, eh, Jimmy Clayton, y creo que Clive Barker, pues, eh, también estará feliz, de que, de que se haya dado un, un rebozado, ¿no? o se haya, se haya actualizado su, su Hellraiser, eh, o se haya, mmm, profundizado un poquito más, en la mitología de los Cenobitas, entonces, yo, vamos, yo si encontrase este cubo, yo me lo compraría, si, ojalá, si encontrase el cubo, este se pudiese cambiar, y, con las diferentes formas, y esto, yo, yo lo tendría aquí puesto en mi, en mi colección, así que, pues, es una película recomendable, tampoco voy a decir que sea un peliculón, pero dentro del fantástico, dentro de lo que hemos tenido últimamente, en películas de terror, yo creo que está bastante bien, yo le voy a poner un 6 y medio, 6 y medio, por ahí anda la cosa, 6 y medio, 7, le voy a poner, por ahí anda la cosa, entre el 6 y medio y el 7, dentro del, del género, le voy a poner un 7, venga, le voy a poner un 7, dentro de lo que es el género del fantástico, del horror, no le pidáis tampoco, vamos a ver, es lo que es, son las diferentes configuraciones, tiene una trama mucho más lineal, mucho más previsible, no tiene, no es como la película original, pero es que para repetir lo del 87, mejor que hagan otra cosa, y es lo que se ha hecho aquí, así que, bueno, pues yo, estoy muy contento con esta película, si sale en Blu-ray, me la compraré, y la añadiré a la colección, como un producto, pues que, que ha sabido sacar la esencia, la esencia, la, la truculencia, el bizarrismo, el, el, el toque macabro, sadomasoquista, de, de la obra original de Clark Barker, sin nada, dejadme vuestros comentarios, dejadme comentarios, estoy ahora viendo, Terrier Fire 2, ya he visto Terrier Fire 1, en cuanto acabe esas dos películas, haré el comentario, también voy a hacer el comentario, comentario de Barbaria, y espero que os estén gustando, estas últimas reseñas, en lo que se refiere al cine de terror, de horror, del fantástico, en el canal, ahora que estamos en Halloween, os mando un abrazo, espero que me dejéis vuestros comentarios, y que disfrutéis mucho, esta Hellraiser 2022, cuidaros, y nos vemos, gracias. 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 Gracias.